Uno de los principales temas de investigación en torno a la infección por SARS-CoV-2, que es el virus causante de la COVID-19, ha sido conocer la duración de los anticuerpos de memoria, que son los que participan en la protección en caso de volver a estar en contacto con el virus. Los primeros reportes sugerían una duración corta, lo que aumentaba el riesgo de reinfección en el corto plazo. Es por eso que nuestro equipo decidió abordar este tema. Y mediante el uso de modelos matemáticos de predicción, en colaboración con el Dr. Antonio Marín del Instituto de Inteligencia Artificial, demostramos que la duración es mayor a lo que se tenía pensado anteriormente, estimándose en 744 días, y que los niveles son mayores y más duraderos conforme aumenta la severidad de COVID-19, lo cual coincide con trabajos ya reportados en el laboratorio de biología, seguimos investigando la inmunidad debido a la infección por SARS-CoV-2 y por vacunación.